También ha habido casos de camioneros y colectiveros que han tenido alcohol en sangre. Habría que ver también si esto hace algún tipo de mención de otros tipos de drogas, porque también existe la alteración de los sentidos por parte de sustancias tóxicas, sustancias como la cocaína, marihuana y distintos otros fármacos, a veces hasta de venta corriente, personas que tienen medicamentos recetados y que no están en condiciones tampoco de manejar. Habría que ver una forma más macro de esta discusión. Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba porque lo tenemos conectado a nuestro amigo Nahuel Granja. Nahuel, querido, todo tuyo, contame dónde andás. Simón, aquí estamos en el centro de Córdoba para invitarlos a la Feria Bigger, que se viene este fin de semana, el domingo en el Centro Cultural Córdoba, donde se va a tocar un tema que por ahí no se toca mucho y que tiene que ver con los talles grandes. Mucha gente que va a buscar ropa, va a medirse la ropa y no encuentra talle. Más allá de que no se pueda llevar la prenda, también un momento muy incómodo. El que viven, por eso está buenísimo esta feria, para tomar conciencia y que esto sea cada vez más común cuando vas a un comercio que consigas el talle que busques. Aquí estamos con las organizadoras. Bueno, ¿cómo va a ser la feria el domingo? Bueno, el domingo de 14 a 20 horas en el Centro Cultural Córdoba vamos a contar con 70 emprendimientos entre indumentaria, lencería, ropa interior, accesorios, marroquinería, zapatos, bueno, un montón de cosas. También vamos a contar con la presencia de Sol Despeinada, que es una activista feminista y activista gorda y médica de la UBA, que va a dar una charla sobre el sistema de salud y diversidad. También un poco para repensar algunas cuestiones sobre gordofobia, gordo odio y activismo gordo. Y bueno, la idea es nuclear emprendimientos que fabrican talles grandes con gente que necesita consumirlos por estar en un solo lugar y que sea un ambiente seguro y que podamos sentirnos bien en una buena experiencia de compra y no sentirnos mal como suele suceder cuando vamos a algún local en específico. Claro, hace falta hablar de esto, ¿no es cierto? Porque faltan mucho los talles grandes, ¿no? Sí, la idea es también fomentar a que se animen los emprendimientos a fabricar cada vez más talles grandes porque es necesario que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a la indumentaria y no solo eso, sino que también haya variedad. Vamos a tener en esta ocasión probadores inclusivos que los preparamos especialmente para la feria para que la comodidad no falte y vamos a tener a disposición centímetros de 2 metros para que los encargados de hacer indumentaria tengan la herramienta correcta para poder medir. Claro, el domingo a partir de qué hora? De las 14 horas, de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita pueden llevar también algún elemento reciclable y con eso se llevan un numerito para un sorteo que hay más de 40 premios. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahí está Simón. Entonces, el domingo en el Centro Cultural Córdoba. Esto como para que vayamos tomando conciencia y conozcamos un problema que por ahí es medio invisible pero que pasa todos los días en las tiendas de ropa. Visibilizar esto, entonces repasemos de nuevo por las dudas. ¿El domingo el horario, me decías? Exactamente, el domingo de 14 a 20 en el Centro Cultural Córdoba, la dirección ahí cerquita, metro de Plaza España. Poeta Lugones, 401. Ahí está, ahí está la dirección exacta. Bueno, Poeta Lugones, el domingo están todos invitados a esta feria que nos estaba contando Nahuel con las chicas. Nahuel querido, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Ya volvemos. Ahí estaba, entonces, Nahuel Granja desde la Feria Bigger y nosotros nos vamos con un grande, este grande de verdad.